No hay nadie en este mundo que pueda igualar Tu sex en tu ciudad es tu forma de hablar Si de algo estoy seguro es que te voy a enamorar No hay nadie en este mundo parecido a ti La alucinante forma en que me hace feliz Seguirte en tus locuras por tan solo estar junto a ti En el planeta azul no hay ni modo como tú Y en el planeta azul no hay ni modo como tú La única, la única y a veces vivo nada La única, la única, así te quiero más No hay nadie en este mundo que pueda igualar La extraña ideología de tu libertad Me rocen estos labios que siempre me hacen soñar Y en el planeta azul no hay ni modo como tú Y en el planeta azul no hay ni modo como tú La única, la única, la única y a veces vivo nada La única, la única, así te quiero más La única, así me lo hacemos No hay nadie en este mundo que pueda igualar Cicado, cicado, la antigua y a veces me corta La mágica, la crónica, así te quiero más No hay ninguna como tú Gracias por ver el video